Una positiva evaluación realizaron los pobladores de la Junta de Sinal Salitreras Unidas, ubicada en el sector norte de Antofagasta, tras la visita realizada por la Ceremia de Gobierno Paulina Núñez y profesionales de la CONAF y Servio, quienes atendieron diferentes consultas en un encuentro que duró un poco más de una hora. Tengo confianza y fe en ella. Yo sé que todas las peticiones nuestras van a salir adelante. El sueño de terminar, directiva y dejar esta sede, lo mejor que sea, los sueños, el jardín para nuestros niños, la cancha deportiva para la juventud que realmente... Los residentes del lugar aprovecharon esta instancia, pues hicieron ver que era la primera vez que una autoridad de gobierno los visitaba. Tras el encuentro, acordaron una agenda de trabajo conjunta. De hecho, CONAF comprometió la entrega de 60 arbolitos para un pequeño parque infantil y en torno del barrio. Servio entregó las orientaciones y recomendaciones para que los vecinos del sector se organizaran y accedieran a beneficios como el programa de patrimonio familiar. Además, los pobladores expusieron la necesidad de transformar un sitio heriazo en una cancha deportiva. La verdad es que estaba conversando recién con una dirigente de esta Junta de Sinal Salitreras Unidas y me decían casi 27 años que ninguna autoridad lo recibía. Y yo creo que eso no puede seguir pasando. Yo creo que uno tiene que estar en terreno y eso no puede quedarse en un discurso. Así que hoy día hemos levantado varias inquietudes, pero también, por supuesto, con hartas tareas, tanto para ellos como para nosotros. Así que vamos a estar en contacto, esperamos en los próximos días, tanto para plantar algunos arbolitos y mejorar el entorno, como también para que ellos se reúnan en unos 10 o 15 vecinos y podamos también postular un programa de Servio que es Mejoramiento de la Biodía.